¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama qué? Ese ruido O lo que hace ese ruido Depende ¿De qué depende? Ruidicito de los cojones Yo quiero que haga más ruido Hay gente que le mola mucho El mío no hace ruido suficiente Otros que te dicen Joder, a mí me pone nervioso Yo quiero que el mío no haga ruido Y cosas así ¿Te has flipado con eso? De que hay gente que dice Que no quiere que le haga ruido Nosotros somos al contrario De decir, porfa, que haga ruido Que se hace ruido, que se hace ruido Es bueno, es bueno Tú déjalo, tú déjalo que haga ruido Y verás qué gracia te va a tener Ya os contaremos eso en el curso Ya os contaremos eso ¿Qué pasa a mí? Vamos a por el siguiente curso ¿Siguiente curso? De cómo mantener un buje Y tipos de núcleo Ejes, grasas Y un poco de más Y trinquete Y trinquete Borrache Eso ahora lo he contado Paso a paso ¿Vale? Vale Pues vamos a empezar, chicos Bueno, Luis Después de que nos entretengan Cómo están las tardes Vamos a empezar ¿Vale? ¿Qué toca? Hoy toca embujes Vale En este caso es un DT Swiss ¿Vale? Para nosotros o para mi gusto El mejor De lo mejorcito, ¿no? A mí sí Hablan cosas Pocas cosas se asomejan Pero A calidad-precio hablamos Hay copias No, estructura Diseño Sistema Bujes Y sus respectivos ejes ¿No? Lo vamos a meter Hay muchísimas más cosas Pero considero que si os compráis un buje O hacéis un mantenimiento a un buje Lo que necesitáis saber van a ser estos temas que vamos a tocar ahora ¿Vale? Está un poco por encima Genérico Y espero que os sirva Sí, que va a ser un poco light Como todo Habrá que hacer esto Media hora y 45 minutos Extenso Ojalá que hagamos esto extenso Madre mía Ya verás tú Que me expliques tú un poco que es un buje ¿No? Es que para nosotros es simple ¿No? Es esta pieza de aquí dentro Pero realmente lo que es el buje La pieza de dentro de la rueda O el bloque central de la rueda Que se trata de unir el aro Mediante unos radios A esta pieza Para que la rueda de vueltas O sea, es muy simple Es simple ¿Vale? Muy simple El buje es lo que está aquí dentro Estos son los radios Estos son las cabecillas Que es lo que hace rosca Y esto es el aro ¿Vale? ¿De qué se encarga el buje? ¿Qué haces? Hay que romper la mesa Aparte de romper la mesa De hacer rodar la rueda Aquí va montado el cassette Todos estos piñones ¿Vale? Van aquí En el núcleo Ah, que eso ¿Cómo se llama eso? Esto es un núcleo ¿Vale? El buje es la pieza entera Y lo que da vueltas Es el núcleo Creo que está Básico, ¿vale? O sea Aquí no tiene más Hay diferentes tipos de eje Los más habituales hoy en día Es el de 142 o 148 Cuando decimos 142 o 148 Es la distancia Lo largo que es el eje ¿Vale? El 148 es Boost Que es de las bicicletas Hoy en día Y el 142 es De las que estaban Un poco ya Obsoletas Aún más obsoletas Lo eje de revés Es todo aquí ¿Vale? Se llaman los QR Sí QR O de palometa Sí, un eje de 9 ¿No? Sí Te comillas Estas medidas Suelen ser de 135 ¿Vale? 135 lo muy viejo 142 lo viejo Y 148 lo actual ¿Vale? Que entra dentro 148 por cuánto 148 por 12 Que es el tamaño El grosor del eje No, pero no lo habías dicho Luis No lo habías dicho Si se me cuela Entonces Cuando vayas a comprar un buje O una rueda Para vuestra bicicleta Tener en cuenta De cuánto es el eje De ancho 142 o 148 Tenerlo en cuenta Y también tienen que tener en cuenta Si es 12 o no Hay muchos diferentes Todos los traseros son de 12 Todos los traseros de medida 142 O 148 Son así de gordos Vais a ver un eje gordo De 12 Correcto Y cuando no Y veáis esto Es 135 Son 10 por 135 ¿Vale? Que hay adaptables Están los de 135 Que se pueden adaptar Aquí hay un montón de adaptables Que eso ya Lo miraremos más profundamente Del otro lado Pero tener muy en cuenta Únicamente lo del boost O no boost Que creo que hay mucha gente Que lo entiende y lo sabe Que ahora sí Te la puedes comprar el 142 Y compras casquillos Y se los montas 140 he dicho Sí Yo no te lo recomiendo Porque te hacen unos ruidos Y te hacen unas Luis aún no lo ha visto Pero algún día Cuando lo vea Vas a ver tú Cómo se pone Y no le va a molar Y es que las cosas viejas Cosas viejas no Cosas clásicas sí No íbamos a los bujes Sino a lo que es Un núcleo ¿No? Es que DT Swiss Sale así de fácil Luego hay otros Que tienes roscas Que tienes contratuercas Y tienes de todo Pero DT Swiss Como lo hagáis de ver Hoy vamos a enseñar El simple ¿No? Correcto Uno fácil Para que más o menos Lo entiendan Lo vean Vean cómo se hace El mantenimiento Bueno Pero aquí hay tipos ¿No? Pero no Vamos al primero Yo te voy a preguntar primero Porque hay que hacerle Un mantenimiento A un núcleo Que creo que es más importante Y ya de ahí Explicamos Que huele bien ¿Eh? ¿Por qué hay que hacerle Mantenimiento al núcleo? ¿Dónde te has metido el dedo? ¿Por qué hay que hacerle Mantenimiento al núcleo? Utiliza grasas ¿Vale? ¿Y esto? Se quema Se ensucia Se pudre Pierde sus componentes Perdón Pierde sus propiedades Y hay que cambiarlo O sea Esto hay que hacerle Un mantenimiento Como a la horquilla Como a la dirección Como a todo Pero no lo soléis ver No Eso está ahí Tan tapado Tan escondido Decís El día que me patine La piñonera Ya ve de qué es O que se quede enganchado Y ese día es tarde ya Porque esto es una tontería De hacer un mantenimiento No cuesta nada Y esto Ahora 80 pavos ya ¿Por qué hay que hacerle Mantenimiento a esto? Porque hay que hacerle Mantenimiento al núcleo Simple Las grasas Al final terminan De perder sus propiedades Y esto hay que abrirlo Más entrando En especificaciones Cuando nos pasemos A desmontarlos Vamos a explicar De que las grasas Cuando Se excede Tiempo de uso Los trinquetes Suben y bajan Que esto desde ahí No lo vais a ver Lo vais a ver Desde la otra cámara Y se pueden quedar Bloqueados Se pueden gripar Le pueden pasar 20.000 cosas Y es peligroso Que esta piececita Le pase algo Dentro del buje Porque ahora Os vamos a enseñar Más casos De que como esto Se suelte Le pase algo Y rompa Toda la pared ¿Por qué te mueves? Le pase algo A todo esto Y esto se suelte Y entre dentro Está aquí dentro Realmente Le pase algo A la pared interna O al eje O lo que sea Pues el daño Este buje Son 150 euros El más barato Cuando tienes Estas los de 300 euros Mantenimiento de núcleo No vale nada O sea entonces Me acabas casi de responder A la pregunta Que te iba a hacer Porque mi siguiente pregunta Era más que nada El por qué Se pueden romper Correcto No hay ningún problema El problema es que O que se quede pinzado Que se levante Pille suciedad Aquí suelen tener juntas Que os enseñaremos Para que no entre nada Que esto esté bien sellado Pero Suele entrar Aquí lo que pasa muchas veces De que digáis Cuando esto reviente O pase algo de Vosotros vais a pedalear Y veis que la piñonera se mueve Y la rueda no se mueve Núcleo Tenéis un problema Núcleo o tringuetes Vale Bueno Ya me acabas de decir algo Que no me tendrías que haber dicho Bueno vale Si no está bien Perdón Me he confundido yo Solo están Esos trinquetes Hay alguna Variedad más De trinquetes O Hay dos formas De engranar los núcleos ¿Vale? Una es Medio de trinquetes Que es una pieza Que sube y baja Y engancha con la pared Del buje Y luego está Y si no Bueno El ratchet Como habéis visto Aquí Que voy a coger Esta herramienta Que es mi favorita El trinquete Es Esta pieza Que sube y articula Y estas pestañas Son las que apoyan Dentro del cuerpo Del buje Y luego tenéis El otro sistema Que es el de ratchet Que lo que hace es Uno En la parte Del cuerpo del buje Otro En la parte del núcleo En este caso Ahí Y este Al cuerpo del buje Entonces El ratchet Se monta Con núcleos exclusivos Para ratchet Que esto es Una pieza Que pondríamos Aquí dentro Todo esto Tiene un estriado Que apoyaría Con la otra pieza Que va al cuerpo Del buje Entonces Las cosas se pegarían Y rodaría así Y cuando tiro para adelante Me lo llevo Rueda Y me lo llevo Para mí esto Me encanta O sea Es uno de los mejores sistemas A mi parecer Trinquetes Y ratchet A mi gusto Esto es lo mejor Y esto me da muchos problemas Porque ahí estamos viendo Que En el de trinquetes Tienes En este caso Tres trinquetes Muy buena Funcionaría Si solo Quedara uno Quedarán dos En el caso De que hubieran Que ahora me lo dirás tú Núcleos Que son Más trinquetes No solo con tres Correcto Hay un núcleo de Mavic Que tiene dos trinquetes Solo dos Hay un núcleo de Mavic Que tiene Tiene más trinquetes No puedo decir exactamente Sé que hay otros núcleos Por ejemplo Que nos encontramos De la Gian Que salió el núcleo reventado Que tenía seis trinquetes Von Trager Tiene seis o nueve También De T-Swiss Utiliza tres siempre O sea que me estás diciendo Que no solo hay Un núcleo como ese Con tres No, no, no Hay de dos Hasta seis Y te podría decir Que alguna marca más Tendrá Alguno de más Lo que implica esto Es que cuando le ponéis Más trinquetes La reacción Que tiene el núcleo A coger la rueda Y movertela Cuando pedaleas Es muchísimo mayor Es como cuando tú vas a pedalear Y sientes aquí un juego Y de repente Clac Coges Y pedaleas Y con el que tiene 54 A la mínima Está cogiendo Hablamos que si tienes tres Y se te rompe uno Es una putada Pero si tienes seis Y se te rompe uno La función Si le quitan los otros tres Es que funcione como uno de tres Mira, me ha pasado Sí Me ha pasado De que ha habido gente Como habéis visto Que el núcleo se sale Como si nada Ha habido gente Que manipulando la rueda Se le ha caído el cassette Y se le han salido los trinquetes Y no se han dado cuenta Y han cogido el núcleo Y lo han metido para adentro Y vale Luego me lo han traído Le he estado dando uso Y cuando lo he abierto Me faltaba un trinquete Me faltaban dos trinquetes Y el hombre Todo perfecto Ni se haya enterado Pero no es lo mismo También te tengo que decir Que eso es un golpe de Contramar Más trinquetes tenga Es que aquí es un debate Eso ya es En el otro sitio No, en la academia Pero no Eso no la ola aquí Es un debate Vale, te estoy metiendo En un compromiso Vale Pues vamos a comenzar La mayoría de trinquetes Tienen Un muelle Un muelle Interno Que siempre os tenéis que ayudar Con un palito De estos Buscáis el muelle Por debajo del trinquete Y mira Se levanta Todo eso se está viendo Ahí bien Perfecto No, tened mucho cuidado con eso Tened mucho cuidado con eso Que aquí las cosas saltan Igual que me ha saltado esto Luego vais a ver otros sistemas De que no tienen este muelle Tienen aquí dentro Un micro muelle Que a la vez que lo manipuláis Lo intentáis sacar de Y lo perdéis Y lo perdéis Pero bien perdido Vale Separáis los trinquetes Y Lo que es Todas estas piececitas Que es un papel Las echáis Ya estáis buscando la llave De las vueltas al taller Ahí O esperábamos a mierda Para los negros que estaban Cierto Ahí estarían Lo que son los trinquetes limpios ¿No? Completos Que se ve bastante bien Bastante limpio Ni se ven las puntitas Melladas Ni nada Correcto Tenéis que comprobar eso Ahí ¿Vale? Sí, bueno Pero a lo que me refiero Que muchas veces Esas puntitas se ven Planas Sí, sí Correcto O ultra desgastadas Esto es lo que tenéis que controlar Del trinquete Porque es la parte que más se termina Desgastando Esta es la parte que tiene más fricción Que se encarga de apoyarse Contra el cuerpo del buje Y aquí ya podéis ver Que tiene un poquito de desgaste Pero no ha perdido la forma ¿Vale? Muchas veces esto es lo que se rompe Se deteriora Y hay que cambiarlo Teniendo El núcleo ya Liberado de los trinquetes Sin muelle Sin muelle Sin alambre Sin nada Tenéis que limpiarlo No os recomiendo Que le echéis ahí Directamente Algo Desengrasante A presión O alcohol Isopropílico A presión O entonces Os echáis en el trapo O lo echáis Con mucho cuidado Porque hay rodamientos internos Y no quiero que les entre Demasiado Desengrasante Y os elimine Os jodan los rodamientos Porque suele pasar ¿Vale? Entonces En este caso sería Más que nada Por cuidar los rodamientos Correcto Luis O sea Esto es más que nada Para que Los rodamientos De dentro del núcleo Sigan estando En una En un buen estado Y Y dure Que se le echaran A lo mejor Al alcohol isopropílico Que no sale Con la misma fuerza Y no tiene El mismo poder De desengrasante En este caso Perfectamente Les podría servir Sin ningún problema Si en algún Recoveco os cuesta Os cogeis La pistola De aire a presión ¿Esta junta? Esa juntica Que hay ahí ¿Para qué? A ver Aquí no puede Entrar suciedad Y aquí Al lado está El cassette O sea ¿Cómo limpiamos El cassette? Hay gente Que le mete Con agua a presión Hay gente Que esto Lo maltrata Una barbaridad Y le intentan Poner una junta Ya te digo Que Hace su función Pero Pero muchas veces Entra Es muy importante Que cuando hagáis Los mantenimientos Esto Lo pongáis En su posición Correcta Que os deis cuenta De como estaba antes No le de la vuelta Se pueden quedar Los núcleos frenados Y demás ¿Vale? Ya os explicaremos Más de todo eso Pero Es así Habéis visto la diferencia ¿No? O sea Se nota Pues Algo que te diría Que creo que es el momento Y no luego es Madre mía El destrozo Esto es lo que pasa Cuando No hacéis un mantenimiento En el núcleo Y lo dejáis Y lo dejáis Y lo dejáis Y lo dejáis Ahí Se ve ¿No? O sea Esto es una pieza Que llevaba dos ¿Vale? Pues solamente Queda una Aquí ha partido Este se ha quedado Medio pegado Mira A veces vuelve Mira Ahora no vuelve Ajá Y este ha tenido Ya muy mala suerte Este se ha cargado El núcleo Ese ha apoyado En la parte de ahí Lo habrá pellizcado Y reventó esto Y el cuerpo del buje ¿Vale? Por eso es muy importante Lo de Abrir Limpiar Hacer un mantenimiento A esto Incluso ha habido veces Que aquí sucede El problema De que revienta Los trinquetes Y le afecta El eje central Y te lo parte también Te lo secciona Mira Nunca mejor dicho Ahí dentro Se ve el eje partido Ajá Y no sabría decirte Si esto No me acuerdo de esto Que pasó Pero Tenéis las tres casos Pegado Partido a la mitad Y parte entero Hasta partido entero Y ha deformado Parte del núcleo Cuando esto sucede ya A tomar por culo El núcleo Hay marcas Que te están recomendando En los mantenimientos De trinquetes Cada mil kilómetros En montaña O tres mil En carretera Lo veo bien A lo mejor Lo de los mil kilómetros Lo veo un poco excesivo También depende Del uso De la persona Excesivo Que aguanta más Tiempo Correcto Pero También dependiendo De las personas Hay gente Que si se están metiendo Siempre con un karcher Pues seguramente Que sería idóneo Que abras el núcleo Y que hagas eso Cada mil kilómetros No es lo normal No es lo normal Pero nosotros Mediante Ya haremos un estudio Que estamos en proceso Y os sacaremos Una media Aproximadamente Por tipos de grasa Por un poco todo ¿Estás grabando? Ajá Vale Pues para DT Swiss Por ejemplo Tenéis dos tipos de grasa La grasa de color rojo Que es para Ratchet Y la grasa universal Que es bastante más líquida Para los trinquetes Yo esta grasa Universal De DT Swiss La utilizo Para la mayoría De núcleos Que utilizan trinquete Luego está Mavic Que te pone Una grasa mineral De aceite mineral Vale No No Pero es de pote de Mavic Que es para Que te lo recomienda Para su tipo de ratchet Que tiene un ratchet Similar a este DT Swiss Utiliza esta grasa Mavic Utiliza esta No entro En debates Ahí dentro ¿Vale? Entonces Como esto es trinquete Nos quedamos Con ese modelo Pues A ver Lo que tenéis que tratar De hacer es Mojáis con un pincel Y os vais A las bases Y las lubricáis Un poco No os excedáis Aquí el exceso De grasa No es No es correcto No es correcto Vosotros mismos Conforme Vayáis dándole Mantenimiento Os iréis dando cuenta De si os habéis pasado O no Por las sensaciones Que os transmitan Los trinquetes ¿Vale? En este caso Podéis proceder ya A montarlos Se quedan pegados Se quedan pegados Y como veis No se levantan O sea Lo que hace que se levante El trinquete Es el anillo del muelle Se queda pegado El anillo del muelle El anillo de mordos Y se queda pegado ¿Vale? Vale El corte del anillo Lo suelo dejar En la parte Intermedia De dos trinquetes No lo dejéis En la parte Cerca de uno O de otro Porque le faltará Tensión A ese trinquete ¿Vale? Entonces yo este hueco Voy a tratar de dejarlo A la altura De este tornillito Que hay aquí ¿Vale? ¿Es diferente en muelles? ¿Habéis visto Cómo se ha levantado? Bien ¿Y ahora? Funciona Sí que hay diferentes muelles Como habéis visto Este es circular Completamente Hay otros Que tienen Un palito Que es para que terminen Apoyando ahí Hay otros núcleos Que te dicen El muelle Apoya ahí Y de ahí Da la vuelta ¿Vale? El otro día Me encontré un núcleo Que tenía Muelle O sea Muelle circular Y muellecitos Debajo de los trinquetes O sea Tenía Los dos sistemas Integrados Cada marca Lo hace a su gusto Y a su A su investigación Que le haya hecho Al buje Y considere Que está correcto ¿Vale? El siguiente paso Es Como ya se ha lubricado La parte de debajo Del trinquete Vamos a lubricar Un poco La cara de arriba ¿Vale? O sea Justamente La parte Que va a apoyar Contra la pared Del buje ¿Vale? Hacéis lo mismo Si queréis meterle Por debajo Por dentro Otra vez Le podéis volver a poner Pero Sin exceder Lo mismo de exceder Nos es Meter eso Dentro de un bote De grasa Vamos Que al final Lo saques Y digáis Esto lo podéis hacer También Que estoy haciendo yo Lo metéis por el hueco De abajo Sin ningún problema ¿Vale? Y siempre y cuando Sea grasa Para trinquetes Correcto No, no No me cojáis ahora La militar grass ¿Vale? Pues esta es La parte del buje Donde Entra el núcleo ¿Vale? Que lleva un casquillo De DT Swiss A veces es cónico Y esta de aquí Es la pared Muescada Donde apoyan Los trinquetes O luego Decid lo mismo Aquí hay un rodamiento No le echéis Limpia frenos O un desengrasante A presión Que entra dentro El rodamiento Y os lo jode A un trapito A un papel O Si en alguna parte Os ha costado Sacar la suciedad Le podéis dar Con la pistola De presión Para que termine De salir la suciedad Y listo Otro toque Que podéis hacer Es Ojo Sin que caiga En la pared Por favor Si no tenéis Capacidad Para hacer eso Prefiero que No lo lubricéis ¿Vale? Porque vais a liar Una que pa' qué Entonces Os vais a la parte de dentro Que si le cae al eje No pasa nada No, no El eje Tiene que ir lubricado Mejor ¿Vale? Esto ahora lo hago con el dedo Pero creo que Se ve la parte del rodamiento Acordaros De que esta arandela Se encarga De que el núcleo No se quede No se quede Rozando Contra el cuerpo Del buje Esto hace De separación ¿Vale? Muchas veces Os olvidáis De colocar Esta arandela Montáis el núcleo Y no va Y dices Se os ha olvidado La arandela ¿Vale? Muy bien Habiendo ya lubricado El rodamiento Por dentro Os volvéis A coger otra vez La grasa de trinquetes Y os vais A dos puntos De la pared Y le dais un poco Le dejáis grasa Yo le dejo un poquito ahí Y le dejo Otro poquito aquí Y ahí se reparte Solo algo Correcto Porque ahora Cuando entre El trinquete Con que aquí Aún tiene grasa Y ha dejado ahí Dos puntos Al final Toda la pared Se va a quedar Lubricada Teniendo lubricada La parte de dentro Que os he dicho Con grasa de montaje O grasa de teflón Lo que queráis Y habiendo lubricado Todo el eje Habiendo puesto La arandela Esta arandela Ahora mismo Esta arandela Ahora mismo No hace falta ya Que la lubriquéis Porque esta arandela Exterior va a apoyar Contra esta parte interior De aquí Esta lubricada Vale Vamos a proceder A montar los trinquetes Y tener una cosa en cuenta Los trinquetes Están abiertos Y cuando lo vayáis A montar dentro De la pared No os van a entrar Porque están abiertos Y lo que tenéis que hacer es Ayudar a cerrarlos Vale Voy a proceder a montar ¿Me vas a preguntar algo? Sí que hay veces Que solo con meterlo Y girando un poquito A veces entra A veces te tienes que ayudar Con algo Hay veces que Entra fácil Como dice Luis O hay veces que Os tenéis que ayudar Con algún punzón Con algún radio Con algún palo Lo que sea Cuidado con meter Cosas aquí sucias Porque no mola Es que es mía Es que es mía Está en señal Pues ya ha tenido suerte Luis ¿Vale? Está en señal Ahora mismo tiro para adelante Y se mueve Como podéis ver Lo que os hemos explicado de antes De que los trinquetes Que cogían Yo le doy Y coge Y suelto Y veis el trinquetes ¿Vale? Realmente es Es fácil El mantenimiento es fácil El problema es Cuando los ronamientos Porque sale De Esa presión No es de rosca Y tal Y todo Bueno Os explicaremos Más bujes dentro del curso Viendo otros tipos de rosca Y sistemas Como os he explicado antes Lubricar la parte de fuera Porque no tiene junta Sí que tiene una junta dentro Pero el exterior no tiene nada Y esto es cóncavo por dentro Y aquí se puede Quedar agua estancada Hacéis presión Y el núcleo Se ha quedado ahí Ya está Luis Te iba a hacer una pregunta Pero creo que Si empiezo a hacerte preguntas Hay que al final Las pasar como en todos los vídeos Y ya el último vídeo Te fuiste a 42 minutos Y no supiste quitarle Ni un minuto más No Grabamos una hora Una hora y treinta Y le quité Lo dejé en 42 minutos Pues eso Y si no habéis visto el vídeo De cables y fundas Por aquí arriba Hay mucha teoría Pues aquí podríamos hacer lo mismo Pero no te voy a hacer más preguntas Luis Porque creo que Más que es suficiente Tío Yo creo que hay Como decimos Como siempre te gusta a ti Al final del vídeo Regalarle Regalarles algo Venga va ¿Hay algún tipo más de núcleo? Aparte del que hemos visto ahora Que es un núcleo de Shimano Esto es Shimano O es Ram Que se llama Hyperglide ¿Vale? Que son las piñoneras sueltas Como estáis viendo Luis Que es esto Suelto ¿Vale? Luego está Esto Que es una rosca Que son para las piñoneras Que van todas de una pieza Suelen ser las S-RUN Que esto es Núcleo X-D De risa ¿Vale? X-D Se ve ahí No En la GoPro Hasta hoy en día Estaba esto Y Shimano ha llegado Ya ha dicho Pues me hago un microspline ¿Me hago un microspline? Así Me lo voy a sacar de la manga Y me lo hago Así vendemos más cassettes Vendemos más núcleos Y la gente se gasta más dinero ¿Eh? ¿Que para qué es? ¿Que para qué es? Para montar los cassettes X-T X-TR De Y es el X No sé La gama de 12 velocidades No sabría decirte hasta qué punto De Shimano Tienes que montarte Un núcleo microspline Que no te quieres montar Una transmisión de 12 velocidades No quieres cambiar el núcleo Tienes una rueda normalita Si no te venden un núcleo microspline Para montarlo en tu rueda Pues te vas a un race Te compras tu piñonera normal y corriente De 12 Y la montas Te funciona No igual Pero funciona No igual Porque no hemos vivido aquí Ya bueno Pero hemos dejado muchos un race Que dices Va de puta madre Sí, sí, sí Pero imagínate como dejamos nosotros Vale Pero es que hablamos Que eso es para gente de calle Que va a entrenar domingueros Como a mí me gusta llamarles El tío que compite Que va a la última Ese tío se la suda A gastarse 200 pavos En un arbuje Con un microspline Y un 12 velocidades ¿Sabes? Toda la razón Se la suda Por completo Imagina porque compite Y es de verdad Su deporte ¿Sabes? El dominguero pues no Correcto Dentro del curso Os explicaremos Os hemos enseñado El de trinquetes Que es lo que La mayoría de vosotros Vais a tener Enseñaremos los de rosca Cómo se abren Las contratuercas Cómo hacer un mantenimiento A un ratchet Cómo hacer un microspline Todo Sí, bueno Y estar en asesoramiento Con nosotros 50 personas solamente A ver Si es que Hablamos de núcleo Núcleo Pero a ver También cómo desmontar El cassette Cómo montarlo Parece una tontería Pero Pero a veces No es una tontería Vais a tener todo O sea Cómo hemos desmontado Ese cassette Cómo todo O sea Cómo todo Y si el vídeo no está Como tenéis acceso A nosotros Luis Que no sé esto Toma vídeo Y se hace otro vídeo De A esa persona Lo que dure Y luego se sube Ok chicos Queda un vídeo más Solo queda un vídeo más Bueno Luis Mira Miradme yo Donde estoy Estoy aquí de cámara Y topro Estaba comiendo un íspero A la vez Me estaba comiendo un íspero Claro Pero bueno Poco a poco 40 vídeos Una hora mínimo Que se quiera 40 mínimo 40 mínimo Sí Que se quiera 40 mínimo El tío Los tíos Tú vas a estar conmigo En la clase No no Yo me voy a buscar Un sustituto Que se llame Luis Y así Me voy a buscar Un Luis Que tenga el pelo largo Que se llame Luis Y para Pues nada Pues nada chicos Lo dicho Un vídeo o dos más Quedan Y nada Abrimos las inscripciones Y abrimos inscripciones Para Raidun Academy Que los que no entren Que luego van a volver a entrar Que esto no se cierra Pero que va a ser Progresivamente Sí Que hay que probar Para que todo salga bien Que la información Que se haga La absorbéis correctamente ¿No? Que Si hacemos el contenido correctamente Y vosotros un feedback vuestro Decir Luis Nos ha servido Esto no ha quedado todo claro Vale Mejoramos este vídeo O Va a ser así Muy bien Así que nada Que Que se suscriban Ahí Y nada Y que sigan viendo los vídeos De Raidun Academy Nada chicos Dos vídeos Quedan Ay Si este no Hoy no llevo Raidun Ay Chau Chau ¡Gracias!